Música Muy buenas Antonio, bienvenido a La Caja de Música ¿Qué ha supuesto para ti profesionalmente este programa? Pues para mi crecer muchísimo Conocer un poco mejor mi manera de ser un poco más versátil Porque te tienes que poner al servicio de las canciones Y aquí tienes que estar listo y tienes que estar con muchas ganas Pero la verdad que hasta ahora me estoy llevando una muy buena impresión de poder estar aquí Y sobre todo que los juniors se junten con los seniors Esa fusión de energía y de décadas Hombre, ahí se cruzan, se cruzan las generaciones Se agradece mucho, tanto lo agradecen ellos como nosotros Yo creo que he aprendido muchísimo con ellos, con todos ellos Y al mismo tiempo se refresca uno su música Y a ellos les pasa igual Así que hacemos una buena sinergia y lo disfrutamos ¿Qué nos espera este programa, los espectadores? Pues esperan muy buenos momentos, musicales sobre todo Luego también hay momentos donde se ríen mucho Porque pasamos muchas horas aquí Estamos haciendo muchas cosas No solamente cantando, sino conviviendo también Pero sobre todo lo que te he dicho Ponerte al servicio de esas canciones en español De esa belleza tan grande Para mi es de las cosas más bonitas que me ha pasado Y sobre todo que la televisión pública apueste por la música en directo Y encima con grandes artistas como Antonio Carmona Que les tenemos aquí para la caja de música Nuestra televisión española que siempre es haciendo música Y haciendo programas para que la cultura vaya hacia adelante La verdad que estoy muy contento ¿Ya había alguna canción que hayas escuchado y hayas dicho Me da un poco de cosa reversionarla ¿Qué pensará la gente? Sin poder dar ningún spoiler Porque el programa se estrena ya dentro de muy poquito Date cuenta que yo vengo de un sello muy marcado musicalmente Y ponerte y sacarte un poco de ese sello musical Hombre, por un lado lo agradece, te divierte Pero por otro lado también te come la cabeza de decir A ver si le va a gustar a la gente, no le va a gustar Pero mira, el cementerio está lleno de cobardes Así que yo pienso que hay que ser valiente Y estar ahí y hacerlo bien Sair de la zona de confort ha sido una gran experiencia, ¿no? Sí, sí, la verdad que me da, me enriquece muchísimo Sobre todo ya te digo, las canciones Cantar en directo, cantar en directo es la hostia Sobre todo con una banda de trans maravillosa Lo estamos disfrutando Pues con eso nos vamos a quedar Y muchísimas gracias Antonio Un abrazo muy grande para todos vosotros Gracias Chao